El verano está a la vuelta de la esquina y para muchas mujeres, encontrar el traje de baño perfecto puede ser un desafío, pero no te preocupes, porque hay muchas opciones disponibles para cada tipo de cuerpo. Si eres una mujer plus sice, los trajes de baño de una sola pieza son una excelente opción. Estos trajes de baño ofrecen una mayor cobertura y soporte que los bikinis y trikinis, lo que los hace más cómodos y seguros para muchas mujeres. Además, existen diversos estilos de trajes de baño de una sola pieza que se ajustan a diferentes gustos y necesidades. Por ejemplo, los trajes de baño negros son una opción clásica y atemporal que nunca pasa de moda. Estos trajes de baño pueden estilizar y adelgazar la figura, lo que los hace perfectos para cualquier ocasión en la playa o la piscina. Si prefieres algo más atrevido, los trajes de baño estampados y con detalles de encaje pueden ser una excelente opción. Los estampados divertidos o las texturas sofisticadas pueden atraer la atención hacia diferentes partes del cuerpo y destacar tus mejores atributos. Otra ventaja de los trajes de baño de una sola pieza es que son muy versátiles. Además, puedes usarlos para nadar, tomar el sol, practicar de deportes acuáticos o simplemente relajarte en la playa. También son ideales para vacaciones, cruceros y viajes a la playa. En resumen, los trajes de baño de una sola pieza para mujeres plus sixes son una excelente opción para sentirte cómoda, segura y fabulosa en la playa o la piscina. Con una amplia variedad de estilos, diseños y colores disponibles, seguro que encontrarás el traje de baño perfecto para ti. Así que disfruta del sol, la arena y el mar con estilo y confianza.